Oiga papá, lo están llamando Que todos saben que tú vives la vida en un ambiente de ilusión Por eso aquí estoy yo, óyelo Para bajarte de ese caballo en el que usted se me mojó Tú dices que eres el bravo, el rey de toda la calle y del tambor Pero se equivocó porque yo vine a mostrarte como gozarla Pero con mucho sabor retumbaré esta tierra Vivir la vida sin dinero y sin cañón te cantaré Con sabrosura, pa' que tú entiendas que yo tengo la razón Que tú vives la vida prestada a mi pana y que fácilmente todo se acaba Por eso yo voy a cantarte mi coro que dice así Tú vives la vida en un mundo de ilusiones y fantasías Oye que triste la fantasía Como Alicia en el país de la maravilla Vivir la vida en un mundo de ilusiones y fantasías Ay que en tristeza me da tu caso Y en verdad sí que vives un fracaso Tú vives la vida en un mundo de ilusiones y fantasías Oye que estás sudando la gota fría Con mi ritmo y con mi melodía Vivir la vida en un mundo de ilusiones y fantasías Tu fantasía harás ser el bravo Y de mi mambo serás esclavo Muévete, muévete Porque llegué Con la cuore Una cacheta de mambo quiero darte Pa' ver si tu mente se afina Una cacheta de mambo quiero darte Pa' ver si tu mente se afina Una cacheta de mambo quiero darte Pa' ver si tu mente se afina Una cacheta de mambo quiero darte Pa' ver si tu mente se afina Pa' ver si tu mente se afina Cacheta de mambo y despertarás Pa' ver si tu mente se afina Despierta porque tu vida se va a acabar Pa' ver si tu mente se afina Mira que vengo atrancando Tú no me vas a alcanzar Pa' ver si tu mente se afina Que con la cuore en el mundo entero me va a escuchar Pa' ver si tu mente se afina 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 Gracias por ver el video